Esto va para la Presidenta del Perú, señora Lina Baluarte. ¿Usted cree que puede vivir con 1.500 soles? ¿Cuántas personas no pueden vivir con ese dinero? Díganle al Ministro de Trabajo que suba los sueldos, porque acá no podemos vivir con 1.500 soles. Usted tiene que entender que la canasta familiar son cuantos niños, gente que también está pasando los danificados allá, que hace usted sentadaza con todo su congresista y no va allá a ayudar a esa gente que está toda derrumbándose sus casas, que no tiene que comer. Vayan los congresistas, vaya usted, Presidenta, de sus manos, vaya usted allá a ayudar a esa gente que está que se muere de hambre, está de sed. No es solamente hablar, hablar, hablar. Todavía hablan, 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 pero no hacen nada. ¿Qué pasa con este gobierno? Esta información en vivo desde el mercado Matute. Y como sabemos, las intensas lluvias en el norte del país provocaron la escasez de algunos productos básicos. Sin embargo, ama de casa, atención, porque le tenemos una buena noticia. Los productos, las verduras, se están regularizando en cuanto al precio. Uno de ellos, por ejemplo, es el limón, que hace semanas atrás me costaban hasta 14 soles el kilo y hoy lo encontramos a 4 soles. Pero vamos a hablar, a ver, aquí con una caserita que precisamente Manuel está comprando limón para que nos diga, pues, acerca de esta baja que se está dando en las verduras. Porque, ojo, no sería la única. Señito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo para éxito. Sabemos que usted está contando los limones acá, porque semanas atrás estaba bastante carito. Buenos días, ante todo, esto va para la presidenta del Perú, señora Lina Baluarte. ¿Usted cree que puede vivir con 1.500 soles? ¿Cuántas personas no pueden vivir con ese dinero? Díganle al ministro de Trabajo que suba los sueldos, porque acá no podemos vivir con 1.500 soles. Usted tiene que entender que la canata familiar son cuántos niños, gente que también está pasando los danificados allá, que hace usted sentadaza con todos sus congresistas y no va allá a ayudar a esa gente que está toda derrumbándose en sus casas, que no tiene que comer. Vayan los congresistas, vaya usted, presidenta, de sus manos, vaya usted allá a ayudar a esa gente que está que se muere de hambre, está de sed. No es solamente hablar, hablar, hablar. Toda la vida hablan, 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 pero no hacen nada. ¿Qué pasa con este gobierno? Señor, por ejemplo, usted hoy, ¿con cuánto ha venido al mercado? Con 20 soles, ya bueno, que ha bajado el limón, ha bajado la cebolla, ha bajado el tomate. Lo bueno que acá los caseros son conscientes, pues, ¿no? Que, de verdad, la canata familiar cada día. Como le digo, ¿qué espera el ministro que no sube el sueldo? Con 1.500 no van a subir. Y antes, por ejemplo, con 20 soles usted podía ser tranquilo a su mercado del día, pero ahora ya no alcanza. No, ya no, ahora tenemos que gastar 100 soles. Mínimo 100 soles para 8 o 9 personas. No se puede. Con 20 soles me compro un chocolate para mi nieto. Ahí está la ceñito, está bastante molesta, pero ya hoy se va a llevar sus limoncitos y también la dejas, porque vamos a hablar aquí con el casero. Háblanos del tomate, ¿cómo están los tomates? Así es, Manuel, la señora está bastante molesta. Eso, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Exitosa. Háblenos un poco de los productos que están con tendencia a la baja, porque es importante mostrarle a las amas de casa, a todos los consumidores, quienes vienen a comprar precisamente en cuánto lo encontramos, ya que como bien le hemos escuchado de la señora, ha estado bastante carito. Ya no alcanza el dinero. Sí, muy buenos días a tu audiencia. Y bueno, en esta oportunidad, sí, han bajado considerablemente los productos. Y bueno, gracias a Dios y por las amas de casa, ¿no? Que como acaba de mencionar la casera, que verdaderamente no le alcanza el presupuesto familiar, los de escuadra. Y bueno, mira, acá le menciono, por ejemplo, el limón llegó a estar a 15 soles, 12 soles en la época del desastre natural del huaico, pero ahora ha bajado y hay tendencia a bajar. Ahora lo estamos vendiendo a 4 soles. A 4 soles. El tomate, ¿en cuánto le encuentro el tomate? El tomate le encuentro a 3 soles, 50, 3 soles. La alberja también, que era un producto que estaba bastante alto. Sí, sí, sí. Llegó a costar 20, 18 soles. Pero ahora lo estamos vendiendo a 8 soles, 2 soles el cuarto. Y claro, sí, ¿para qué? Gracias a Dios están entrando los productos. Y eso es debido a eso, ¿no? Que verdaderamente se está normalizando todo para el bien de todo, ¿no? Gracias a Dios. En cuanto a la papa, por ejemplo, acá también tenemos la papa amarilla. ¿En cuánto la encontramos? Porque también es un producto básico en un plato peruano. Sí, sí. Igual la papa también. En ese sentido, el tubérculo no ha habido mucho incremento, ¿no? Ha habido abastecimiento. Por ejemplo, la papa amarilla lo encontramos a 4 soles. La papa yungay a 2 soles, 50, 2 soles. La papa canchán a 2 soles, 50, 2 soles, 80. El camote igual, el camote amarillo a 2 soles, 50. Y o sea que se está normalizando, gracias a Dios, por más que todo, sí. Y ahora, también es importante mencionar qué es lo que le han dicho a sus proveedores. ¿Va a seguir con tendencia a la baja? Ya, creo que según los proveedores hay tendencia a la baja. Porque ya los productos ya están ingresando con normalidad. A lo que en la época de los desastres naturales no había paz. Hace muchos productos se trasmaloraban en el camino y no llegaban. Bien, caballero, muchísimas gracias. Entonces, Manuel, aquí ya hemos dado los precios de los principales productos para las amas de casa. Para que vengan a comprar y pues estén tranquilas, por lo menos en el lado de las verduras. Aunque sabemos que el precio del pollo también está incrementando. Esa entonces es la información que tenemos a esta hora de la mañana para los 95.5 de la FM.